Ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, dos familias que vivían en la calle, una de ellas norteamericanos, fueron rescatados por la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la familia del Centro de Integración Familiar, CIF, en Guaymas. Eda Ramos, Subprocuradora de la Defensa del Menor, dijo que hace una semana se descubrió a una familia de nacionalidad americana viviendo a bordo de su vehículo en una calle de San Carlos. Los padres de familia fueron sorprendidos drogándose delante de sus hijos menores de edad por lo que fueron resguardados en el CIF. Luego de realizar las diligencias de ley se ubicó que el padre tenía orden de aprehensión en Estados Unidos, por lo que autoridades del Instituto Nacional de Migración se hicieron cargo del asunto, y en ese país se juzgará el proceder de los progenitores y destino de los menores. También en el centro de Guaymas se encontró a un matrimonio y un bebé de meses de nacido, originarios de Tiapas, viviendo bajo un árbol. Fueron resguardados en la Subprocuraduría de la Defensa del Menor. Posteriormente a la madre y su menor hijo los llevaron hasta Hermosillo donde vive un hermano de ella. El padre de familia no quiso ayuda y prefirió continuar en la calle. Nosotros como Subprocuraduría Dependiente del DIF estamos siempre al pendiente de ese tipo de problemáticas brindando el apoyo de la manera más rápida e inmediata a las familias como fue el caso de estas dos. Tenemos los teléfonos de guardia a la disposición, indicó Eda Ramos. Cualquier persona puede denunciar hechos de violencia intrafamiliar al teléfono 22-22720, donde se atenderá de inmediato el caso. Lo que se pretende es salvaguardar la integridad física y emocional de las familias. EXPMIMFRUJUN-2018